Estamos aquí en la fábrica de horchata Subies, con al Miche y con Alex, y vamos a hacer hoy horchata. Como es el primer derbi de ellos, Valencia Levante, van a aprender lo que es un producto valenciano como la horchata. Aquí hemos venido a ver si nos enseñas cómo se hace la horchata. Pues nada, os lo voy a enseñar enseguida. Incluso la podéis hacer vosotros. Vale, muy bien. Si lo hacemos nosotros, estamos buenos. Bueno, Miche y Alex, esto es con lo que hacemos la horchata. Esto es un tubérculo, lo sacamos debajo de la tierra y se plantan en abril y se recogen en noviembre más o menos. Luego se secan y luego ya la podemos guardar en sacos para luego proceder a hacer la horchata. Esto es una lavadora industrial. ¿Se puede comer? Sí. 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 Sí, sí. No me da la miche, dale a la botón, que esto tío buena frecada, vamos. ¡Gracias por ver! Esto tiene buena pinta, ¿eh? Estoy deseando probarla. Pongo un vasito ya. Enseguida la probamos y brindamos por la victoria. Hola. Hola. ¿Aquí tenéis el ordenador que no habéis preparado? ¿Puedes tomarla? Como todos los derbis, ¿no? Con mucha intensidad, creo que a pesar de lo que se dice, que es un partido más, pues que luego al final, pues, el ambiente de la gente y tal, se nota que... Yo creo que si seguimos como estamos los últimos partidos, pues, se lo vamos a poner muy difícil y como te digo que es eso, tío, meter la intensidad, defender bien y aprovechar las ocasiones que tengamos. Pues hemos tenido suerte, ¿no?, de que nos hayan enseñado cómo hacer la horchata. La verdad que sí, porque la habíamos tomado mucho ya, y yo, bueno, yo más que él, porque llevo aquí un año más, pero no tenía ni idea cómo se hacía. Vamos a brindar en la horchatería a dos que hemos trabajado esta horchata y a probarla. Ahora ya solo nos queda ganar el sábado y, bueno, vamos a correr seguro, porque con la energía que nos va a la horchata.